y de qué se trata. Vamos a explicarlo tranquilos para que sepan ustedes y a quién en realidad, quién puede utilizar estos vouchers. Exactamente, vamos a hacer la división con la ayuda escolar. ¿Se acuerdan que hace un mes mencionábamos la ayuda escolar de 70 mil pesos para aquellas familias que se presentaron, que ya comenzaron igualmente a cobrar, pero que tienen tiempo todavía de presentarse y el ingreso por familia no puede superar los 2 millones y de manera individual no puede superar el millón. Esa ayuda es por única vez en el año y son 70 mil pesos. Pero estos son los vouchers que se habían anunciado y que después hubo una confusión con esa ayuda escolar diciendo que se trataba de estos vouchers. No se terminaba de entender exactamente. No, claro, son dos cosas diferentes. El programa de ayuda escolar ya estaba vigente, hacía muchos años, lo que se hizo fue actualizarse el monto tope de la familia y el monto se multiplicó por 300% en el aumento. Antes tenían, el año pasado, 17 mil pesos y ahora reciben 70 mil. Estos son vouchers y este programa sí es nuevo y fue el anuncio que se realizó hace un mes y medio aproximadamente para aquellas familias que llevan a sus chicos a colegios privados pero con subvención estatal. Este punto es muy importante también. ¿Cómo se van a recibir estos vouchers y qué características tienen? Si te parece, vamos a ir repasando cada uno de los puntos. Dale, vamos. Acá está. Va a abarcar nivel inicial, primario y secundario. ¿Qué no abarca? Maternal. Maternal no tiene subvención y no tiene ayuda con voucher. Nunca. Primario, no, nunca. Jamás. Es un gran reclamo que se ha realizado ese. Nivel inicial, primario y secundario. La cuota del colegio que vos pagues no tiene que superar los 54.396. Vamos a hacer una aclaración en este punto. Este monto máximo es para la jornada simple, con lo cual ustedes en el recibo que tienen de la escuela van a leer jornada simple, este es el monto máximo, pero después tienen varios ítems, porque muchos deben estar pagando materias extracurriculares. Hasta cinco materias extracurriculares pueden pagar aparte y esas materias pueden tener hasta un aumento del 100% por parte de los colegios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Estado da una subvención, el Estado pone topes para la jornada simple, pero no pone un tope para las materias extracurriculares, con lo cual ese colegio tiene una subvención del 75 al 100% en jornada simple, pero el mismo colegio puede en materias extracurriculares aumentarte hasta un 100%, con lo cual vos quizás tengas una cuota en total de 100, 120 mil pesos por mes, pero vos tenés que fijarte, la familia lo que se tiene que fijar en el recibo es que diga el monto de la jornada simple. Si vos pagás 120, pero de jornada simple está el colegio subvencionado y pagás un máximo de 54 mil pesos, ingresás con la posibilidad de tener el voucher. Porque esas materias también son la elección a veces de la familia, diciendo Paula, que tiene que decir este monto, no importa lo que ustedes elijen para sus hijos. Exacto. Bien. Seguimos ahora con otro de los puntos. Bueno, obviamente tener hijos menores de 18 años, hablamos de nivel inicial, primario y secundario, que la escuela tenga una subvención estatal del 75 o más, del 75 o del 100%, esta es otra de las condiciones. Ingreso familiar, muy importante, el ingreso familiar no puede superar los 7 salarios mínimos vitales y móviles, que con la actualización son 202 mil 800 pesos, si lo multiplicamos por 7 te quedan 1 millón 419 mil 600. Este es el tope máximo por ingreso familiar. Si no ahí, ya quedaste afuera. Se va a poder acceder al 50%, al 50% de lo que vos pagues la jornada simple, un tope máximo de 27 mil 198 pesos. Por eso aclaro muchas veces jornada simple, para que ustedes miren en ese recibo que sea jornada simple y no las materias extracurriculares. Exacto. Si no sabés qué subvención tiene tu colegio, el colegio te lo tiene que decir. Claro. Rápidamente en Secretaría de los Colegios te dicen qué monto está recibiendo en subvención. ¿Cuándo te tenés que inscribir? Entre el 3 y el 30 de abril en argentina.gov.ar. Ahí vas a tener que dar tu CBU en donde vos querés. Claro. El depósito es trimestral, la ayuda, y vas a informar al establecimiento educativo que vos estás recibiendo esta ayuda, ¿sí? Este beneficio de voucher, lo tenés que informar al colegio también. Entre el 3 y el 30 de abril. Paul, a ver. Sí. No, el tema de los hijos, la cantidad de hijos. Sí, sí, sí. Tienes 3, 4 hijos que hacen el... No es general, exacto. No es general, perfecto. Claro. También tienen que tener en cuenta que si el que tenga a cargo al chico, ¿sí? Una familia, se calculan los montos de ingresos familiares. Ahora, si ese chico está a cargo solo de la mamá y no del papá, va a poder solicitar la ayuda, el voucher, la madre. No lo pueden solicitar los dos si están separados, digamos, ¿sí? Siempre lo solicita la persona que tiene a cargo ese menor. Muy importante también tener en cuenta esta característica del colegio. En Argentina, no solamente los colegios católicos tienen una subvención del Estado. También los laicos. Es verdad que son menos, muchos más los parroquiales que reciben el subsidio. Pero también hay laicos. Se calcula 6.000 colegios en Argentina privados que tienen una subvención entre el 75 y el 100%. Y eso implicaría, Mari, que este voucher sea aproximadamente para 2 millones de alumnos a nivel nacional. Pero si te parece, escuchamos la palabra de Martín Zurita. Él es uno de los representantes de la Asociación de Colegios Privados. Presta atención. Yo lo único que le pido, señora Paula D'Ambrosio, es que se porte bien. Yo me porto siempre bien. Siempre, la verdad que sí. Yo me porto bien. Pero como están tan angustiados los jubilados. Sí, ya lo sabés. Nos pegan sopapos de todos lados. ¿Le vamos a dar una buena o más o menos buena? No, bueno, yo creo que a esta altura es un más o menos. Nos encantaría poder decir cuál va a ser la movilidad jubilatoria que están todos esperando y que hay un gran debate en este momento. ¿Sale por decreto o no sale por decreto? ¿Cuál va a ser la modificación? Bueno, por ahora son todas dudas. Lo iremos mencionando e informando cuando esté la confirmación oficial, que por ahora no está, pero sí está la confirmación de un nuevo bono. Un nuevo bono significa entonces que todavía no hay una firma definitiva para la movilidad jubilatoria. Van a seguir con este mínimo de 134 mil pesos y van a seguir con el mismo bono que recibieron en el mes de marzo de 70 mil pesos. Eso no cambió. Con lo cual lo de los 70 lucas ya no son 70 lucas. No, si no se cuenta la inflación. Claro, ya no son 70 lucas, ya son 50, ponele, por decir algo. Y hay una pérdida, sigue habiendo una pérdida, claramente. Pero bueno, esto sí se anunció a partir del primero de abril nuevamente un bono solamente para los de la mínima, es decir, la mínima queda en 204 mil 446. ¿Cobrás un poquito más de la mínima? Vas a cobrar la diferencia hasta llegar a 204 mil 446. ¿Quiénes lo cobran? Los mismos que los venían cobrando, los jubilados de la mínima, los que tienen pensión universal al adulto mayor, que es la Puan, las pensiones no contributivas y los pensionados en general. Todos ellos cobran entonces este bono. Siguen preguntándonos si cobran una mínima y una pensión, si van a cobrar el bono por esa mínima. Y muchos están haciendo reclamos, pero no lo cobran porque si vos tenés una pensión más una jubilación mínima, se te suman los dos beneficios y superás el monto de 134 mil, con lo cual no, no lo cobrás. Yo sé que, no sé si es una duda o es la angustia generalizada en la que siguen preguntando por ese punto en particular. ¡Angustia! Lo sé, pero lo aclaro porque muchos nos mandan mensajes diciendo, pero si yo cobro la mínima. Bueno, pero si cobras la mínima con otro beneficio, ya superaste esa mínima. Entonces no te toca el bono. Son dos palabritas en realidad, angustia e incertidumbre. Claro, y muchas noticias que a veces se dan por ciertas, como que la movilidad viene por decreto, cuando todavía no lo sabemos. Tal cual. Terminamos con un servicio. Mañana cobran los documentos terminados en dos y tres los que ganen más de la mínima. Más de la mínima. Tomá. Ahí está, muy bien Esteban, muy bien. Gracias Paula, seguimos con Mari. Sí, señores, me consta, Javier y Toto la escucharon, porque decían, no se entiende nada el DNU. Estuvo difícil. Ahora ya se entiende. Pero escúcheme, no se entiende nada, no se entendía nada. Ahora ya se entiende, sí. Un poquito más. Sí, y ahora ya lo podemos explicar y ya podemos confirmar las cifras, que era lo fundamental. Claro, claro. Confirmar la cifra para el mes de abril. Y además, perdón, hicieron caso porque adecuaron, se dieron cuenta. Cambiaron el tope también. Cambiaron el tope. Bueno, ahora hoy envié una nueva consulta. Ah. Porque, ¿qué pasa con las asignaciones familiares? Con la AUH y la AUE que están unidas a la fórmula previsional. Sí, sí. A partir de julio. Sí. ¿Aumentan todos los meses en base a la inflación también? Se supone que sí. No lo sé, no lo dice el decreto. Ay, ay, ay. Así que bueno, lo consultamos y seguramente a lo largo de esta semana habrá una aclaración en relación a qué va a pasar. Porque en junio las asignaciones tienen el aumento de la fórmula previsional. Sí. Pero, ¿qué va a pasar después con el cambio? Sí. Seguramente van a estar vinculadas, pero todavía no lo dicen. No lo dicen. Como dice mi amigo Ismael Bermúdez, ¿cuánta improvisación? Confirmado. Así que esto es lo que ustedes van a cobrar de bolsillo a partir del primero de abril. Está igual. Y 241 del 27,35, que es la suma de la inflación de febrero con un aumento discrecional que está en el decreto del 12,5. Esos dos porcentajes dan el 27,35. Con lo cual, el haber mínimo sin bono, Esteban, el primero de abril es 171.216. Y con el bono, 241 del 16. Entonces, si vos cobras el mínimo, vas a tener un bono de 70.000. Si vos cobras un poquito más de la mínima, pero menos que 241.000, vas a cobrar la diferencia. Proporcional. Como siempre. El proporcional al bono, no los 70, sino el número, hasta llegar a 241.000. Sí. Tenemos preguntas, porque llegaron muchas preguntas. Cobro jubilación y pensión. ¿En cuál me corresponde el aumento? En las dos. El aumento del 27,35 es para beneficios de manera individual. Acá siempre hay una confusión. Porque el bono se da no por beneficio, sino por la suma de los beneficios. Es decir, si vos tenés una jubilación y una pensión, no cobras el bono. Pero si vos tenés una jubilación y una pensión, tenés el aumento en cada beneficio. Vas a tener un 27,35 en la jubilación y un 27,35 en la pensión. Estimo en esta pregunta que la pensión es pensión por viudés. Claro. Porque las pensiones no contributivas no son compatibles con una jubilación. Bueno, otra pregunta más. Yo hago de sus seguidores. ¿Cómo no? ¿Cuál es el aumento de mayo? No lo sabemos. Porque el aumento de mayo va a ser la inflación de marzo, que todavía no la conocemos. Claro. Vamos a conocerla a mediados de abril. Muy bien. ¿El bono es para las pensiones no contributivas? Sí, también. Pensiones no contributivas, la pensión universal al adulto mayor. Ese universo de beneficiarios también cobra el bono como los jubilados. Perfecto. Exactamente igual. Y ahí sí son 70 mil directo, porque cobran menos que una mínima. Bien. Tenemos más. Ahí está. ¿Se cobra el bono en mayo? No lo sabemos tampoco. En el decreto dice que está establecido el bono para abril, pero el bono se decide mes a mes. Si me preguntan por lógica, y sí, porque si no van a terminar cobrando menos, aunque tengan la inflación de marzo. Sí. Pero todavía no está establecido. ¿Cada cuántos son los aumentos? A partir de julio, todos los meses, vinculado a la inflación. Perfecto. Si tengo moratoria, ¿cobro el aumento? Sí, claro. No hay una diferenciación con quienes tienen moratoria y con quienes no tienen. Porque en algún momento dijeron. Pero por ahora no, todos cobran el aumento. Y todas las categorías cobran el aumento. Claro, porque se decía que iban a cobrar solo los 2 millones de jubilados que nunca apelaron a la moratoria. No, lo cobran todos aunque tengas moratoria. Gracias, Pablo. No vemos. Seguimos con Mari. Y no hay un tema responsable, que es la que decide los aumentos. No, no, mentira. Pobre, no tiene nada que ver. Pero les va a contar lo que va a pasar con la luz, con el gas y con las AUH. Luz y gas, bueno, con aumento que nos genera un poquito de agujero en el bolsillo. Las asignaciones universales que aumentaron nuevamente por encima de la inflación. Es un número bajo, pero que por lo menos ayuda a aquellas familias más vulnerables. Empezamos con el gas. Se viene este aumento del 300%. Hogares, comercios e industrias. Hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya dijo que todavía no hay un plan de contingencia. No va a haber una ayuda por ahora para las pymes. Habló del dengue hoy, Adorni, no. Habló de esto. No, habló de esto. Se aplica en abril y se va a pagar en mayo, ¿sí? Este es el otro punto importante. Va a haber una revisión, Esteban, en relación al gas. Y esas revisiones van a llegar entre mayo y septiembre y después de octubre a diciembre. No, se va a establecer en base también a la movilidad del dólar. Porque eso también se vino mencionando, ¿no? En base a cómo vaya aumentando el dólar oficial, que tiene una incidencia directa con el gas. Con lo cual, allí también va a haber una modificación. Aumenta 2%. Y el presidente dijo que sí que va a aumentar un 2%. Veremos cómo impacta. Claro, esto por ahora es para abril, que se va a pagar en mayo. Y después la revisión, que llega en mayo y septiembre y en octubre y en diciembre. Pasamos a la luz. La luz va a tener un aumento promedio del 185% en relación a la mayoría de los hogares, ¿sí? 185%, pero podría llegar... Es un promedio de todos los niveles. Es un promedio de todos los niveles, 185%, pero podría llegar a un 300% en determinados hogares cuando se exceda el consumo de energía eléctrica. Sí, sí. ¿Cuándo se excede? ¿Tenés idea? Va a depender del nivel que vos tengas y la nomenclatura que vos tengas en la boleta. El promedio de consumo. Claro, si te pasas de eso... Bueno, antes se hablaba que el tope era 400 kilowatts, ¿sí? Por lo general es 180 o 200 kilowatts por familia. Claro, claro. Pero bueno, va a depender también si, por ejemplo, calefaccionás con energía eléctrica y no calefaccionás con gas. En el invierno vas a tener un mayor consumo eléctrico. ¿Ponés el, cómo se llama, el piso? Losa radiante. Pones loza radiante y entonces después anda al cajero y sacate todo porque vas a necesitar mucha plata. Va a estar complicado. Se dice que con loza radiante el gasto puede ser de 150.000 pesos. Sí, bueno, estás hablando de edificios ya de otro tipo de categoría con loza radiante. Yo recuerdo cuando Macri... El que tiene una estufa o el que tiene una calefacción. Macri decía... Macri cuando estaba aquí en Cabriga. Bueno, acá está la división que hizo la consultora de economía y energía en relación a cómo va a venir esa boleta de acuerdo a la nomenclatura, es decir, al tipo de usuario que vos tengas que lo mirás en la boleta y rápidamente identificás qué categoría sos. Pero, por ejemplo, ingresos altos N1, que es la categoría R1, pasarían a pagar de 2.626 a 7.021. Mirá, este aumento del 167%, por eso decíamos que el promedio de aumento es un 185. La categoría R2 de 8.188 a 21.759. ¿R2 que es residencial? Todas son residenciales. Pero esta... Depende de la zona y el consumo. Pero es superior entonces a los altos ingresos. Pertenece también a altos ingresos. Pertenece también a N1. Perfecto. Sí, pero está, en vez de ser R1, es R2. Es por zona también, ¿no? Sí, pertenece a N1, N2 y N3 y después dentro de eso tenés el R1 hasta el R8. Le recomendamos a Susana entonces que se vaya de Barrio Parque, porque allí seguramente va a estar carísimo. Bueno, las otras categorías van a tener un promedio de entre un 153% a un 185%. Va a depender de la categoría que vos tengas. Tenés que identificarlo en tu boleta, es muy sencillo, porque te figura que R2, ¿sí? Del R1 al R8 son todas las nomenclaturas de acuerdo también al ingreso que vayas teniendo. ¿Esto es lo máximo? ¿En R6 terminamos? R5 es un 184%. Sí. Ese es el máximo. No, no, está bien. El R6 paga un poco menos. Ah, perfecto. Sí. Bueno. Es un promedio que hizo la consultora. Sí. Va a depender del consumo también que vos tengas y también del tipo de subsidio que tengas, porque si bien se está quitando, hay determinada progresión en subsidios que continúan, pero se estima que para el mes de mayo ya no quedarían subsidios. Yo tiro un pronóstico. Sí. Para mí va a haber puces apagadas, a algunos le gustan esto. Bueno, asignaciones familiares. Sí, exactamente. La asignación familiar es la asignación universal por hijo y por embarazo. Ya tienen un aumento establecido a partir del 1 de abril, un 27,18%. Vamos a repasar cómo queda entonces la UE que se cobra a partir de los tres meses de embarazo y la asignación universal por hijo que se cobra por hijo. 52.554 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Se cobra de acuerdo a la cantidad de hijos que tengas. Por eso vamos a repasar familias con un hijo, 44.000. ¿Por qué pongo 44.000 y no 54? Porque recordá que la asignación universal por hijo tiene un descuento mensual de un 20% que se va a cobrar todo junto en diciembre, como todos los diciembres, contra la presentación de la libreta para que ese chico esté escolarizado y cumpla con el régimen que corresponde. ¿Sin actualizar? ¿No se actualiza? Sí, esto se actualiza con el régimen jubilatorio. Ah, perfecto. Esto se actualiza con el régimen jubilatorio. Te digo los 20.000 pesos. Te van descontando ese 20 de la actualización. Perfecto. Con dos hijos 69.000, con tres o más hijos 91.000 pesos. Bueno, esto es asignaciones familiares. Ya hablábamos en su momento de ayuda escolar que eran 70.000 pesos, que es compatible con AUH y AUE. Los aumentos que tuvieron en relación al mes de diciembre hasta el primero de abril marcan un 207%, es decir, un 154% en el acumulado del 2024 y un 207% desde diciembre contra una inflación del 88.5%. En este aspecto las asignaciones tuvieron una actualización superior. Gracias, Pablo de Ambrosio. Nos vemos. Continuamos ahora con Marisa. Gracias. Gracias.